Te doro Te doro Quiero ser como Daniel Que aunque se lo impedía Le abría su ventana Y él oraba tres veces al día No temía a los leones Sabía que Dios los defendía Y Dios mandaba a su ángel Y lo protegía Yo quiero ser como David Que en el medio del desierto Y siendo perseguido El salmos a Dios cantaba Saúl lo perseguía Y él a Dios se lo adoraba Yo quiero ser como Job Que en medio de la angustia A Dios se adoraba Te doro Te doro Te doro Te doro Te doro Te doro Mi Señor Te doro Te doro Te doro Te doro Te doro mi Señor Música Y cada día, cuando me levanto, alabo a su nombre, al tres veces santo, que me da alegría, cuando yo le canto, Dios se lo merece, es que me da vida, y cuando le pregunto, él siempre me contesta, tú no tengas miedo, es que yo estoy contigo, yo no te abandono, yo soy tu fiel amigo, y cumple mi palabra, y estaré contigo. Música 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 Música